Vamos a analizar esta Argentina tan compleja, donde siempre no alcanzan los minutos ni las palabras para analizar un país tan difícil. Para eso estamos contactados con Nicolás Areijo, que es analista político y además docente de la UBA. Va a ser interesante escucharlo. Nicolás, es un placer. Raúl Lovás, que es de este lado. ¿Cómo estás? Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Un saludo grande también a toda la audiencia. Te agradezco mucho. ¿Será hijo este apellido? ¿Algo que ver con aquel viejo presidente de Razi? No. No, es muy cómico, pero por dos motivos. Primero porque, futbolísticamente, es todo lo contrario. Somos todos fanáticos e independientes. Ah, bueno, bueno, para que me pongo de pie y te abrazo a la distancia. Yo soy un enorme fanático independiente también. O sea, nada que ver. Nada que ver, hay un bisabuelo que es Cerejo, que había sido socio fundador. Estaba dentro de los, creo que eran 30 primeros socios. Sí, sí. Estaba por ahí. Y bueno, lo conmigo es que sí, que soy de Avellaneda. Viví toda la vida en Avellaneda, en Zona Segura. Entonces digo, daba todo, pero no. Te habrán confundido mil veces porque fue muy conocido. El presidente Cerejo fue aquel que, gracias a Cerejo y a Perón, entre comillas, tuvo el estadio, el cilindro Racing. Así que, por eso te consulté, porque sí sabía que eras de Avellaneda. Así que dije, bueno, en una de esas tiene que ver, pero nada. La grata noticia de que somos, tenemos la misma pasión. Que la estamos sufriendo bastante últimamente, pero bueno, tenemos una historia que nos ha dado sonrisa. Yo siempre digo que el mejor momento de mi vida futbolística lo viví cuando era joven, en el secundario y parte de la universidad. Y cuando uno es feliz en esa época, no se lo olvida más. Mi independiente me ha regalado mucho. Dicho esto, pasamos al ámbito político y dejamos el deporte. Entonces, ¿cómo estás viviendo la Argentina? Es interesante tu análisis porque además de tener claridad política, además sos docente de la UBA y mucho tiene que ver la actualidad política con lo que pasa en la UBA. Digo, no solo para consultar cómo ves a mi ley, sino tal vez inclusive cómo analizás la oposición, que ahora está bastante complicada también. Muy bien, bueno, para empezar, creo que uno de los fenómenos quizá más disruptivos que tiene que ver con esta era, mi ley, tiene que ver justamente con que, bueno, la opinión pública ha monopolizado el discurso de las alternancias y de las posiciones en función de la simpatía o no hacia la figura de mi ley. Y eso para nuestro sistema político es algo realmente novedoso, dado que nosotros históricamente tenemos instituciones más o menos débiles, pero instituciones partidarias al fin con territorio, y ustedes noten que es la primera vez que un presidente accede sin poder territorial, sin partidos provinciales, ni partidos a nivel de gobernadores que le respondan directamente, y ni hablar lo que conocemos en la ciencia política, que tiene que ver con el escudo parlamentario, o sea, la composición de los bloques parlamentarios extremadamente minoritarios, 39 diputados y 6 senadores, ahora cuando se retiró el último que fue Paltrioni, con lo cual marca una situación que a priori uno, o en cualquier otro contexto, lo marcaba como una situación de un presidente débil, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, se está dando con nuevos fenómenos interesantes para la política, uno de ellos, como les decía, era el tema del outsider, otra cuestión tiene que ver con toda una lógica de un... que se viene manifestando en la sociedad, que tiene que ver con un voto más bien de rechazo hacia cierto estatus cubo, o hacia ciertas posturas tradicionales, y eso hace que, bueno, el presidente obtenga también, por ejemplo, un importante nivel de legitimidad, los sectores jóvenes, ¿no? Los sectores que al día de hoy, y es curioso que son jóvenes, más bien hombres que mujeres, ¿no? Sí, bueno, eso es un dato también interesante para... O sea, hay una fisonomía, digamos, de lo que es el sistema de partidos nuevos, sumado a que es un presidente que, curiosamente, no tiene un apego institucional muy fuerte, lo evidencia al, por ejemplo, cada vez que va al Congreso, marca esta cosa, ¿no? De que todo trata lo que está acá, o... Sí, no hay un gran aprecio por la institución, eso está claro. Tal cual, por la institución, y tampoco se observa, por ejemplo, en cuestiones como, no sé, en la justicia, fue también bastante cuestionable el apoyo que, bueno, ahora si bien está quedado, pero el apoyo sobre la candidatura del hijo, por ejemplo, que fue un juez que históricamente, bueno, tuvo también otros procederes que muchos sectores lo cuestionaban. Entonces, eso, bueno, el ataque a la prensa, o sea, es un presidente, un modelo de presidente realmente disruptivo. Nosotros de la ciencia política lo conocemos como los partidos anti-establishment, que tienen que ver con un discurso antipolítico, un discurso que tiene que ver con una lógica de victimizar a estos partidos frente a toda la clase política, que es la culpable de por qué estamos en esta decadencia, como lo mencionan. Ahora, bueno, en ese contexto tenemos dicho todo esto. Digo, me parece importante remarcar estas cuestiones, porque estamos hablando de un contexto realmente novedoso para la política argentina. Bueno, es un presidente que recién en los últimos dos meses ha evidenciado una merma en su imagen, una caída que, para que se den una idea, el último mes que fue junio recibió picos de popularidad que en algunos casos llegaban al 55, 58%. Bueno, encuestadoras que venían midiéndolo muy bien, empezaron a darle un número menor, en muchos casos cercano ya al 48, o sea, ya menos de la mitad. Si bien hay algunas consultoras, recientemente Poliarquía ha dicho que en este último tiempo ha recuperado, se ha recuperado parte de lo perdido, evidentemente, bueno, hubo temas, y eso son, este está bueno para hablar, a la vez que hay quien me pregunte más cosas, pero digo, son temas, por ejemplo, las universidades, por ejemplo, lo que pasó con los jubilados, hubo temas que, bueno, tocó la sensibilidad de un electorado que venía dándole un apoyo, o manifestándole un apoyo, no tanto un sector duro, sino más bien un sector, nosotros continuamos prestado, que es ese votante más, que quizá mayormente se había volcado a votar a Patricia Urrich en la segunda vuelta por un voto más anti-kinderista, que Plomilei votó la opción de Milay, bueno, ese votante en algunas juntas tiene algunos reparos. Se está evidenciando algunos enojos, exactamente. Es interesante, es interesante. Y bueno, después, no sé si, y después, digo, cierro con esta mención, qué tenemos en la oposición, ¿no? A eso iba, a eso iba, ¿no? No solo una cuestión de una obra judicializada, sino también lo que representa el hecho de una oposición que claramente no se renueva, que claramente te muestra lo mismo, y aquellos que pareciera que pudieran surgir, te pones a rascar y, bueno, es medio también lo mismo, ¿no? Bueno, ahí es un dato interesante. Muchas consultoras han evidenciado un dato que hace rato no se veía, que es cuando le preguntan a los entrevistados sobre quién es el líder de la oposición, hay una opción mayoritaria que dice que no hay liderazgo todavía, ¿no? Claro, claro. En algunos casos, 30, 35% se ubica al señor. Bueno, este es un número que es toda una señal. Obviamente, de los que sí responden, y eso es interesante, hay una adhesión más fuerte a un candidato del quichedismo, que es la oposición más, si se quiere, intransigente al gobierno, ¿no? Vieron que en un momento estaba con esta cuestión de oposición dialoguista, oposición intransigente, bueno, este es el grupo más duro. Y hay dos cuestiones que me parece que hay que ver de este sector, ¿no? Por un lado, la ambición de Axel Kicillof, fundamentalmente, de ser un candidato a presidente, y lo que enmarca, entonces, buscar ordenar, digo, también en el marco ahora de la posible o no interna, que no se sabe si va a haber, digo, ordenar todo para que él sea el candidato, y tiene que también dirimir una cuestión muy importante con la Cámpora, fundamentalmente, ahí. Y después ustedes tienen la figura de Cristina, que, bueno, como vos decías, o sea, de renovación no tiene nada, pero sigue teniendo... Tiene una base, ¿no? Una base, tiene una base, lo curioso es que quizá que ahí está bueno para rastrear, que los oyentes lo puedan ir viendo también, no tiene, Axel Kicillof no tiene un discurso tan lineal como otros tiempos con la figura de Cristina. Eso me parece también que responde a que es en esta idea, ¿no? Que se ve con una necesidad de que haya cierta renovación, entonces no quedar tan pegado ahí, y fundamentalmente a máximo. Y bueno, y por último, una oposición, si se quiere, no peronista, una oposición más centrista, que, bueno, está dilucidando entre lo que, bueno, puede llegar a pasar con radicalismo en su interna también, o figuras como, por ejemplo, Chichetto, la coalición cívica, la RETA, si entra la RETA, exacto, exacto, sí, sí, sí. Vos sabés que en ese sentido, a partir de lo que decíamos de una posición que pareciera que no encuentran un liderazgo claro, o que tal vez están dirimiendo cuál puede llegar a ser, vos nombrabas inclusive a aquellos dialoguistas, o no, pero oposición al fin distinto. O sea, Cristina, que tampoco, viste, no vilumbras rápidamente un apellido que vos podés decir, bueno, es este. Eso también le da fortaleza, claramente, a mi ley, y de alguna manera esa fortaleza, pregunto, ¿puede generar una cierta debilidad institucional en virtud de un presidente que, como bien decías, no tiene poder estructural, pero tiene una enorme fortaleza dialéctica y sin duda marca agenda, sin duda marca agenda, es posible que esto genere, sumado a una oposición que claramente no asoma, o la que asoma es dialoguista, porque no hemos nombrado aquí a Macri, que si bien el pro pierde identidad y se diluye dentro de la libertad de avanza, pareciera que tal vez genere cierta debilidad institucional todo esto, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Mirá, es muy interesante la pregunta. En primer lugar quiero hacer una mención que creo que nos va a permitir armar un poco este rompecabezas. Hay una... es más, he escrito varias cuestiones al respecto con lo que consideramos el polo no peronista, el electorado no peronista, el que, por ejemplo, Juan Carlos Torres, que es tan politólogo, lo ha evidenciado en varios artículos, Sodón, el etcétera, Morel al Ojo, que plantean esta idea de decir, bueno, hay un electorado, el peronista y el peronista no peronista. El electorado no peronista hoy en día está en un momento donde mayormente, o sea, no es que está todo apropiado por Millet, pero el discurso en sí, más, si se quiere, antipopulista o antikinerista, está evidenciado o en toda la figura Millet. Entonces es lo que Millet todavía tiene de base como para seguir ahí erosionando la legitimidad del PRO, que quizá que es el otro partido que más está ahí o que por lo menos había hegemonizado hasta el 2019 ese polo. Entonces ahí tenés una cuestión, porque vos fíjate que cualquier candidato opositor que quiera lanzarse, pienso en Mannes, pienso en Lustó, ese electorado le cuestiona, por ejemplo, haber formado parte de él, no sé, Lustó haber sido el ministro de Economía de Cristina, a Mannes algunos le cuestionan también cierta cercanía. Entonces, quiero decir, eso también está jugando. Entonces, dicho esto, es muy difícil para la oposición no peronista generar un liderazgo competitivo, porque, digo, se me ocurre la reta, pero bueno, la reta viene de perder una interna. Y viene de perder una interna con más fácil. Ha quedado claramente herido, claramente herido, sí, sí. Quedó herido. Entonces, cuesta encontrar por ahí alguna figura que diga, bueno, hasta el propio radicalismo quizá que alguna figura que pueda estar asociada a Lustó, pero que no sea directamente Lustó por estos que se nos... Entonces, ahí encontrar. Entonces, en esa debilidad, mi ley sabe que el discurso, si lo profundiza, entiendo que le puede dar rédito. Entonces, esa afronta institucional o cuestión de desprestigiar, viene un poco con cualquier cuestión que el presidente se le ponga es... No, está vinculado al kirchnerismo, es que lo quieren voltear, es golpe de Estado. Claro. Entonces, me parece que va en sintonía también con que no hay un rumbo en el electorado alternativo. O sea, no encuentran... Es muy difícil encontrar una alternativa que no sea ni el kirchnerismo ni el mileísmo para poner una posición criminal. Entonces, ahí, en esa afronta, el presidente le... O sea, estoy convencido que le conmás es propia de su liturgia, esta idea de estar constantemente litigando, sabiendo eso. Sí, con un peligro. Yo estoy de acuerdo con que generás cierta jurisprudencia, si se quiere, en cuanto al ataque institucional, que es propio de... Bueno, Rajos, y me animo a decir, y con esto cierro este análisis, yo estoy convencido, lo he escrito, y he leído hasta autores como Loris Zanatta, liberales de toda la vida, que marcan que ideológicamente y desde el punto de vista político, lo que menos es mi ley es liberal. Es libertario, que es otra cuestión. Pero liberal es muy distinto y eso me parece que es una línea que se puede seguir. Seguro. Te hago la última y desde ya te agradezco mucho por este rato. Tiene que ver con un peronismo tradicional, si se quiere, donde te pregunto por una figura que no digo que esté asomando, pero que sí ha marcado algunas posturas y que tiene que ver con Villarruel, ¿no? Que algunos peronistas tradicionales de la vieja guardia miraron cierta mirada nacionalista, por decirlo rápidamente y mal, que tal vez empiece a hacer un poquito de ruido y empiece a buscar un nicho que tal vez hoy está medianamente vacío. ¿Cómo estás mirando la figura de Villarruel que pareciera que está trabajando en las sombras, pero se lo está haciendo? La figura de Villarruel realmente es interesante desde el punto de vista político, fundamentalmente por dos cuestiones. Primero por la construcción, cómo logra ir construyendo un lugar obviamente mucho más silencioso y menos expuesto que el presidente, pero construyendo al fin. Digo, hace poco ha también salido a manifestar que quiere en muchas provincias armar sus listas propias y armando su espacio. Está claro que hay entre esta cuestión de posible clivaje entre nacionalista y globalista, la vicepresidenta mantiene esa coherencia histórica, ¿no? Que tuvo también polémica en un punto de defender o su defensa a militares, por lo menos que venían con juicios por violaciones de derechos humanos, etc. Ahora digo, hay sí una correspondencia y claramente estamos hablando de una persona que no es un saído de la política, es una persona que militó toda la vida del Partido Demócrata, una persona que tiene una militancia partidaria claramente identificada con una derecha nacionalista. Y no es casual, el último gesto simbólico, como bien marcaste, tiene que ver con esta visita a Isabelita, lo que representa también, ¿no? La figura de Isabelita para ese peronismo más, si se quiere, bien de la vieja guardia, lo que era la guardia de ayer, la derecha peronista, que había quedado quizá un poco rezagado con la hegemonía más kirchnerista dentro del peronismo. Entonces, me parece que sí hay una reivindicación ahí, me parece que es una construcción de poder, no se olviden que es una de las figuras públicas que mejor mide, y eso también la adelantona. Y me parece que por el momento marca distancia si así con el Presidente quiere marcar, digamos, su agenda, no sé si, honestamente, no sé si todavía le da... No hay una cuestión electoral, claro, no hay una cuestión electoral, pero sí está marcando una distancia que tal vez con el tiempo plantea alguna alternativa, ¿no? Sí, sí, yo creo que ahí hay que verla... Cierro con esto, ¿no? Creo que hay que ver ahí el armado de lista. Me parece que ahí va a haber mucho, más en el interior. Te entiendo. Que tiene provincias que le pueden responder. Así es, estaremos atentos a eso. Nicolás, ha sido muy amable, ¿eh? Volveremos seguramente a convocarte cuando empecemos a tratar de pensar o tratemos de pensar esta Argentina tan difícil. Te despido, te agradezco y te despido con un, qué sé yo, aguante re de copas. Independiente es todo un tema para hablar también, cómo la política, si se quiere, lo ha destruido y ha terminado con una institución que no sé qué edad tenés vos, pero yo me acuerdo de Don Pedro hizo y me quiero morir. Así que este... Sí, 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 te entiendo. Es una paradoja argentina también. Y es para reflexionar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, la debaría, la debacle institucional. Así es, así es. Es una lástima que va a llevar mucho tiempo. Pero bueno, esto es más para aquellos que sufrimos con el lado rojo de Avellaneda que para la política. Te mando un enorme abrazo y te agradezco mucho, viejo. Fue un placer. No, por favor, ustedes por el llamado. Gracias. Nicolás Areijo, hincha independiente, antes que analista político, que es lo que más me gusta. Yo nací en la vida para abrazar a gente independiente. Lo demás sucede por los laterales.